Muy bien, buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien A ver entonces, chicos, en este encuentro pues la intención es, como bien saben, manifestarles Varias cositas, primero, ya todos tienen su realimentación, espero que hayan visto mis recomendaciones Con su respectiva valoración, lo segundo es, de acuerdo a esas recomendaciones Entonces, pues poder atender sus inquietudes y tienen algunas preguntas En función de lo que no hayan entendido en esas realimentaciones de la primera entrega Y habrá pues entonces un segundo momento que específicamente tiene que ver con dudas e inquietudes Para esta segunda entrega que es la próxima semana Entonces, compañeros, abro micrófonos ¿Qué me quieren preguntar? Cuéntenme Yulisa, Paola, Marcela, Edilia Los escucho Hola Paola, te escucho Sí, dale Gracias, profe Bueno, una primera inquietud Cuando debemos elegir el tipo de sociedad que se desea crear Y una inquietud, profe, es que si no vamos a crear una empresa Porque nosotros estamos trabajando en un proceso de una empresa No, simplemente ahí O la sociedad de nosotras como socias Sí, la que ya tienen formalizada Si es una comandita por acciones, si es limitada, si es SaaS Y si ya la tienen creada Pues simplemente ustedes manifiestan qué tipo de empresa es Cuándo se formalizó Y razones del por qué se formalizó bajo esa estructura Eso es todo Listo, profe Clara, por ese lado estoy en el... Ese es el documento de... De la parte legal Exacto, sí Yo no sé, esa era como mi inquietud de ese documento No sé si las otras compañeras tienen también inquietudes de eso Porque ya las mías otras son del otro documento Bueno, ¿alguien más tiene inquietudes? Niñas Profe, nadie habla otra vez yo Dime, dime Eh, profe A mí es como que me preocupa que uno dice No, pues a mí no me aplica nada de lo de esos formatos Sí Por ejemplo, en el ejemplo que usted nos compartía Que usted nos compartió un trabajo ya elaborado Y por ejemplo, en marco legal ellos solamente hicieron los primeros dos puntos O sea, que lo otro no les aplicaba Y yo me fui un poco contada con este Bueno, mira, en esa parte legal Como ya ustedes lo están haciendo en una empresa que ya está funcionando ¿Cierto? Básicamente ustedes deben de colocar allí Pues específicamente todo aquello que les aplique Un organigrama Unos perfiles que ya tienen diseñados Unos costos relevantes por ese proceso de formalización O sea, si todo lo que ustedes tengan Lo deben de colocar allí No es que no aplique O sea, si es que El tema de formular un proyecto No solamente significa para aquellos que van a crear Que inclusive yo se los dije en el primer encuentro No es solamente crear una empresa Sino también en aquellas que ya están funcionando Y que requieran algún respaldo O que requieran algún fortalecimiento En cualquier área de la organización Entonces es importante mencionar los elementos legales Mencionar los elementos legales Para ver en qué estado actual está ese proceso Si me hago entender Paola Sí señor O sea, que aparte de lo que yo le comprendo Ponemos lo que ya tiene la empresa En la que estamos trabajando Exactamente Ahora Si tú consideras O el equipo de ustedes consideras Que debía haber algún elemento de mejora Que deba ser anexado Pues entonces ustedes lo colocan ahí en el formato ¿Cierto? Eso ya queda a consideración de ustedes Pero eso sí me lo tienen que hacer notar Con el fin de que yo pueda hacer entonces Una valoración muchísimo más objetiva ¿Estamos? Listo, profe Claro que sí, profe Usted también nos dijo que nos aprobaba la modificación Que hicimos de la problemática Sí Ah sí, yo la leí Uf, quedó súper buena Ah bueno señor, muchas gracias Con mucho gusto ¿Alguien más necesita alguna aclaración Sobre la realimentación O sobre lo que están haciendo? No sé yo Dime Marcela En la matriz de consecuencias Nosotros estuvimos como un poquito Al realizarla Sí Porque la problemática de nosotros Es que un hospital no tiene implementado un sistema de costos Entonces Para nosotros la única solución Fue como la solución viable Es implementar ese sistema de costos Entonces Como en la matriz de consecuencias Debemos tener varias alternativas Nos encontramos como un poquito Seguidas al momento De registrar esas alternativas Como que decíamos Pero Es que la alternativa es implementarlo Entonces Por eso Pusimos como alternativas Como las formas en que se podía implementar Sí Porque no encontrábamos como Como más soluciones a ese problema ¿Se puede hacer así? Bueno Marce, mira Disculpa que te diga Marce Pasa lo siguiente Las soluciones Que inclusive hice algunas realimentaciones en ese sentido Es porque Habían algunas incoherencias Entre el árbol del problema Y el árbol de objetivos Un ejemplo Yo inclusive Yo creo que en los videos se los manifestaba Pero Supongamos Que si estamos hablando Por ejemplo De contaminación ambiental En la ciudad de Medellín Por fuentes móviles Digamos que ese es el problema central Y digamos Que una de las causas De contaminación de fuentes móviles Por decir cualquier cosa Es la escasez de vías Para transitar Entonces si yo estoy diciendo Que esa es una causa Que es la escasez de vías Para transitar Y Estamos hablando de Contaminación Entonces Podría decirse que En el árbol de objetivos Me tiene que aparecer Algo parecido A lo que acabo de mencionar En la causa Si estoy hablando De escasez de vías Entonces en el árbol de objetivos Debería aparecer Como algo Gestionar proyectos De ampliación de vías En la ciudad de Medellín Entonces Si una cosa es negativa En el árbol de objetivos En el árbol del problema En el árbol de objetivos Tiene que aparecer De manera positiva ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque Cuando yo ya llego A la matriz de consecuencias Entonces Todo lo que tenga En el árbol de objetivos Yo debo pensar En esos objetivos En función De una solución Entonces yo miro Mi objetivo Ah bueno Debo gestionar proyectos Para ampliar las vías En la ciudad de Medellín Ese es un objetivo Que sale precisamente Del árbol de objetivos Entonces en ese sentido Yo con mi equipo Me debo preguntar Bueno ¿Qué soluciones Pueden salir alrededor De gestionar un proyecto? Entonces a lo mejor Las soluciones son Contactar contratistas A nivel exterior Esa puede ser Una solución Mirar los contratistas A nivel nacional Ese puede ser Una solución Otra puede ser Buscar Espacios A través de Compras De vivienda Para ampliar Para ampliar Las vías En ciertos sectores De la ciudad ¿Cuántas soluciones Van para ese Solo objetivo? Ya van tres Entonces Marcela Cuando tú me mencionas A mí Que la única Posibilidad viable Es implementar Un sistema De costos De cierta manera Quedamos Como medio Tambaleando No sé si me estoy Haciendo entender Marcela Por eso es importante Tener muy claro El árbol de objetivos Porque de cada objetivo Que se diseñe En el árbol Como tal Deben salir Varias soluciones Y ahí es que Verdaderamente Sale un buen Proceso Un buen análisis Para continuar Con el proyecto Marcela Me hice entender Marcela Sí, profe De hecho Nosotros En la solución Hacimos La implementación Del sistema De costos Por una firma Externa O por personal Interno Si nos falta Pues como de pronto Registrar más alternativas Porque nos quedamos Como Eso A eso Quería llegar Marcela No No estoy queriendo Decir Que lo que Ustedes hicieron Lo hicieron De manera Drede Sino que lo único Que les estoy pidiendo Es Hagan un poco Más de análisis Estamos Marcela Sí, muchas gracias Prope Con mucho gusto Muy bien ¿Qué otra Pregunta Tienen Por hacerme Compañeros Prope Yo Qué pena Otra vez Prope Ya voy Yulisa Dale Marcela Prope Entonces Es mirar Cada Objetivo Como Con varias Alternativas De solución Puede Que tenga Una sola Cada objetivo Puede Que tenga Varias Pero eso Es lo interesante Si el objetivo Es demasiado Cerrado A lo mejor Pueda tener Una solución De ese objetivo Pero si mi árbol De objetivo Tiene por ahí Cuatro objetivos De efecto Y tiene cinco Objetivos De causa Recuerden que Las causas Van en la parte Inferior Y los efectos Van en la parte Superior Entonces Yo debo Mirar Cada objetivo Y sacar Una lista De chequeo De posibles Soluciones Y recuerden Que esas soluciones Son las que van En la matriz De consecuencias En la parte Inferior Y en la parte Izquierda De manera Vertical Van los Objetivos Y ahí es cuando Se nutre La matriz Verificando Precisamente Entre alternativas Y objetivos Cuáles pueden ser Los más viables Para poder continuar Con el desarrollo Del proyecto Estamos Marcela Sí, profe Gracias Mucho gusto Ahora Yulisa Profe Buenas noches Buenas noches Yo le quería Preguntar Profe Porque Bueno Estoy encargando De realizar La estructura Organizacional ¿Cierto? Pero entonces Encuentro Pues como Pues como que Me enredo Al momento De hacerlo Ya que nosotros Tenemos un proceso Entonces Como que Para Se te cerró El micrófono Yulisa Sí, profe Qué pena Entonces No sé Como para que Me guíes De cómo Hacer esa parte De la estructura Organizacional Pues nosotros Elegimos el método Tradicional Entonces ahí Nos encontramos Con una parte Que es de Estructura Organizacional Entonces Para que Por favor Me guíes Cómo realizar Esa parte Teniendo en cuenta Que tenemos Un proceso Bueno Mira Profe Perdóneme Que me meta Yulisa Y yo Trabajamos Juntas Pues en el mismo Proyecto Lo de El plan De marketing Para la empresa De marketing Bueno Muy bien Cuando solamente Vamos a desarrollar Elementos Organizacionales Para un proceso Y no para la organización Como tal Ustedes Tienen que echar mano De algo Que se llama Mapa de procesos Entonces Un proceso Interno De la organización Debe tener Internamente Como una estructura Básica De las actividades Claves Del proceso Que no estamos Hablando Precisamente De un organigrama De la organización Sino De un proceso Interno De la organización En este caso Pues podríamos Hablar del área De mercadeo Pero entonces El área De mercadeo Tiene unas actividades Claves A lo mejor La primera actividad Clave Es servicio Perdón El contacto Con el cliente Lo segundo Es a lo mejor Servicio Al cliente Lo tercero A lo mejor Puede ser Después De servicio Al cliente Puede ser Una gestión De postventa Lo tercero Puede ser A lo mejor Un proceso De realimentación O sea Estoy aquí Hablando De actividades Claves De manera General Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Un pequeño Mapita De procesos De cómo se conectan Cada una De esas actividades Y eso Nos sirve Como elementos De organigrama Dentro De lo que Ustedes Están haciendo Si me estoy Haciendo Entender Paola Yulissa Si señor Mucho más Claro O no Si señor Ahora sí Si profe Claro Muy bien Ya ustedes Pues entonces Pueden consultarme En la red O en los libros Cómo diseñar Un pequeño Mapa De procesos Para En función De actividades Esclaves Normalmente Normalmente Cuando uno Habla De procesos Están los Procesos Misionales Los procesos Estratégicos Los procesos De apoyo Dependiendo Del objeto Social De la empresa Y cuando yo Hablo Del objeto Social Es cuál Es lo Misional De la empresa A qué Realmente Se dedica Qué es lo Que realmente Sabía hacer Si el proceso De mercadeo Está dentro De lo Misional De la organización Entonces Es importantísimo Que ustedes También lo Especifiquen Y a lo mejor Pueden hacer Un mapita De procesos De manera Circular O un mapita De procesos De manera De jerarquías Claro que Está también Lo pueden Lo pueden Hacer Lo pueden Hacer Como Un organigrama Por procesos No un organigrama De jerarquía Sino un organigrama Por procesos Búsquenlo así En la En la red Y verá que Lo van a encontrar Y se les va a acomodar Muchísimo A lo que ustedes Necesitan Estamos Sí señores Muy claro Muchas gracias Mucho gusto Muy bien ¿Qué más tenemos En dudas E inquietudes Compañeros? Chicos Tierra Llamando Al grupo Cambio Hola profe Buenas noches Sandra ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Profe Te iba a hacer Una preguntita Yo estoy en este momento Trabajando también Con Paola Y Yuliza En implementar Un proceso En esta empresa De lácteos ¿Me escucha bien? Sí Entonces acá en este Documento que tenemos Módulo legal y administrativo Hay una parte Sobre Talento humano Como una descripción De cómo está La estructura organizacional Del talento humano Con el departamento Y todas las cosas Eso nos aplica A nosotros también Claro Porque ustedes En el área de mercadeo Ustedes lo que me van a describir Es que talento humano Es el que tiene Describen sus perfiles Describen sus funciones Con el único objeto De saber realmente Si ese proceso Está realmente diseñado Como debe de ser Es más A lo mejor Cuando ustedes empiecen A hacer una descripción De esos perfiles Y de esas funciones Entonces Ustedes dirán Ve Pero es que aquí Nos hace falta esto Entonces Eso puede ser Un proceso De mejora Que en el futuro Puede ser implementado Y que de cierta manera Le puede servir a la empresa ¿Me hago entender, Sandra? Sí, pero Lo que pasa es que Yo Inicialmente había Como que entendido Que era como La descripción Del departamento De talento humano Pero ya ahora Lo que te entiendo Es como describir Las personas Que se necesitan Para desarrollar Las actividades En este proceso Que vamos a implementar Total Así es Te agradezco mucho Mucho gusto Bueno, muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, mi trabajo Lo hice pues con Giovanna Y el tema pues Que decidimos tratar Se llama La billetera Electrónica Que es dar solución A una cooperativa De acá de Santa Rosa Pero sí Pero sí estamos Un poquito Enredadas Con lo de La matriz De consecuencias Sí Entonces Eh Evilia Sí Nosotros te pedimos Como una citica Para de pronto Ahorita Usted nos dé Una explicación O algo Para poder Abansar Bueno Para El tema De la billetera Eh Yo les sugiero Que antes De llenar Precisamente Esa matriz De consecuencias Ustedes tienen que Tener muy claro Precisamente Vuelvo a lo mismo Que les mencionaba Eh Antes Eh Creo que a Marcel Que era el tema Del árbol de objetivos Si ustedes no tienen claro El árbol de objetivos En función De la problemática Pues no No podrán llegar Pues como A esa matriz De consecuencias Eh Una recomendación Muy puntual Específicamente Para temas De servicios Y además De los servicios Eh Digitales Específicamente Cierto Tendríamos Que pensar Creo que hay mucha bulla atrás Y casi no se te escucha Eh Tendríamos que pensar Específicamente Sobre Cuatro servicios Eh Cuatro servicios no Sino Cuatro elementos Que tienen que ver Con la prestación Del servicio Yo no sé Si se los había mencionado Anteriormente Un tema de Eh Intangibilidad Un tema de Inseparabilidad Un tema de Inventario Y un tema De inconsistencia Eh Entonces En ese sentido Eh Cuando hablamos Por ejemplo De inconsistencia Ustedes tienen que Determinar Si la problemática Que ustedes tienen Tienen que ver Con la inconsistencia ¿Qué es la inconsistencia? La inconsistencia es Si los clientes Reciben la información De la misma manera Me explico Eh Por ejemplo Si en un hotel Yo me voy a ir A fumarme Un pucho Si yo voy a ir a fumarme Un pucho El pucho En el hotel Entonces De alguna manera Especifica Si yo Soy fumador O no soy fumador Si soy fumador Se supone que el hotel Debe tener un área Para fumar Y si no soy fumador Pues el área De fumadores Entonces miren Que es Digamos una información Que le llega Precisamente A los clientes Y que cuando le llega A los clientes Tengo que destinar Diferentes estrategias Para poder De alguna manera Generar una Muy buena calidad En la prestación Del servicio Entonces en ese sentido Ustedes tienen que mirar En el árbol De objetivos Si hay problemáticas De inconsistencia Al momento de tener Una banca virtual O prestar servicios Virtuales Como en este caso La billetera Lo otro Tiene que ver Específicamente Por ejemplo Con la inseparabilidad La inseparabilidad Es que los servicios Por lo general No se prestan solitos Necesitan de máquinas O necesitan de personas Entonces Es importantísimo Verificar Si hay problemas En ese sentido Si es una máquina Como es en el caso De ustedes Que la máquina Va a hacer De cierta manera Todos los elementos De inteligencia artificial O todo el tema Comunicacional A través de la web O según Como vayan A desarrollar Precisamente Esos Esos elementos De billetera Entonces Ustedes Tendrán que verificar En el árbol De objetivos Si tienen problemas Precisamente De inseparabilidad Si tienen Por ejemplo Las herramientas Necesarias En estos momentos Para prestar Los servicios De banca virtual Por decirlo De alguna manera Eso es la inseparabilidad Pero cuando hablamos Por ejemplo De intangibilidad Es Miren En este caso Yo les estoy Prestando el servicio De asesoría Por medios Virtuales Pero ustedes No pueden palpar El servicio En este momentico Pero si lo pueden Percibir ¿Cómo lo pueden Percibir? Porque estamos Utilizando Sky empresarial Estamos utilizando El tema Del micrófono Cámaras abiertas Para que ustedes Puedan tener Una mejor percepción De esa Intangibilidad O sea ¿Cómo hago Que la intangibilidad Se vuelva Tanquible? Entonces Son Elementos Que ustedes Deben detectar En el árbol De objetivos Si tienen Problemas De intangibilidad Y por último Estaríamos Hablando Del inventario Y ahí es Donde ustedes De cierta manera Deben de tener Cuidado ¿Por qué? El inventario Yo se los Explico De la siguiente Forma A ver ¿Qué se me ocurre? Ah bueno Podemos decir Que Específicamente Con las damas Las damas Cuando Llega El fin de semana Por lo general Llega el proceso De la tonería Y pintura Porque a lo mejor Van a tener Su salidita Van a tener Digamos Su rumbita O a lo mejor Van a tener Una socialización En la casa De un amigo Y necesitan De cierta manera Estar bien Presentadas Entonces cuando Van a ir A una peluquería Un fin de semana Por lo general Si es reconocida Eso es full Eso es lleno De gente Y a lo mejor La gente Que tienen Para atender La demanda Puede Que no sea Digamos No tengan La suficiente capacidad Para atender La demanda Pero como Es realmente La peluquería En semana De pronto La rotación De demanda Es más bien Baja Entonces ya no Vamos a necesitar Mucho personal Para atender La demanda Es lo mismo Es lo mismo Que pasa En los bancos Entonces Cuando uno va a ir A hacer transacciones Comerciales Financieras Entonces Por lo general Al mediodía Son uno o dos Cajeros Pero El horario Normal Eso es lleno De gente Si es que tienen Demasiada clientela A eso Hace referencia El inventario Entonces Ustedes Van a tener Que de cierta manera Mirar A ver Si tienen La capacidad De Flujo De Información Porque a eso Se va El inventario De ustedes Si el Flujo De la Información Cuando se Utilice La billetera Virtual No vaya A bloquear El sistema Y deben De tener Cuidado Con eso Entonces Tienen que Mirar En el árbol De objetivos Si realmente Tienen Ese tipo De problemas Porque En ese Caso Tendrían Que hacer Una muy buena Inversión En temas De ¿Cómo es que se le llama eso? En capacidad De almacenamiento De datos Entonces Para eso Van a necesitar Unos equipos Bastante Fuertes O por lo general Que pasa También Subcontratan Ese tema Y obviamente Ya en ese Campo De pronto En el tema De la legalidad De gestión De datos Ahí si quedo Pues como un poco Corto Pero eso si Habría que consultarlo Con los Con temas De propiedad Intelectual O abogados O cosas De Por este estilo Entonces No sé Si Lidia Me hice Entender Frente a lo Que te acabo De manifestar Porque es Importantísimo Que tengan En cuenta Eso En el Árbol De objetivos Todos Estos Cuatro Elementos Para determinar Si tienen Problemas Y una Vez Tengan Claro El árbol De objetivos Los llevan Al árbol De consecuencias Me hice Entender Lidia Más o menos Profe Si ya vamos Entendiendo Para poder Seguir adelantando En lo que Estamos pegados Pero Que no te quedo Claro No Profe Yo pues Voy Un poquito Estoy un poquito Como confusa Pero Yo con usted Quería Pues como Reunirnos Aparte Que habíamos pedido No sé Si hoy En la noche Me usted dijo Que después Del encuentro Y ahí te podemos Especificar Más A fondo Dale Dale Listo Entonces si quieres Me esperas A él Después del encuentro Y miramos Vale Listo Bueno Muy bien ¿Alguien más Tiene preguntas? Compañeros De pronto Eliana Johanna 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 2 Judy Es la compañera De Lidia Y entonces Ahorita Apenas se termine El encuentro Queremos hablar Con usted Porque si Tenemos Algunas duditas Listo Vale ¿Alguien más Tiene preguntas? Judy Yo Tengo una preguntita Dime Sandra Acá en este puntito En la descripción De procesos Como yo le había Comentado Pues nosotros No tenemos En este caso Un producto Ni físico Ni intangible Sino más bien La implementación Pues del proceso De marketing En la empresa Para aumentar Las ventas Entonces Yo les coloque En la realimentación Cuál era posiblemente Su producto Es que ustedes Tienen que ver Su proceso Como Que le entra Al proceso De marketing Y que es Lo que sale Y cual es Ese proceso De transformación Entonces Lo que salga Del proceso Es precisamente El producto O el servicio Es que es como Cuando A ver Es como Por ejemplo Cuando hay Proceso contable Le entra La información De facturas Causaciones Le entran Los ingresos Le entran Los egresos Etcétera Etcétera ¿Cuál es el proceso De transformación? Pues contabilizar Toda esa información ¿Qué le sale Al proceso Contable? Al proceso Contable Le sale El balance General El estado De resultados El flujo De caja Los indicadores Financieros Todo lo que Le hay Información Que le tiene Que presentar A la diana ¿Qué es eso? El producto ¿Qué es eso? El servicio Es que no necesariamente Tiene que ser un producto Tangible Como tal ¿Cierto? Donde haya entrado Materia prima Y se haya transformado En un producto De consumo No Es que cada proceso También genera Un producto Dependiendo De lo que Le entra En que se transforma Y que es lo que sale Eso fue una De las recomendaciones Que yo les hice Sandra Si no más No recuerdo Profe Pero por ejemplo Te agradezco Si me das Luz verde En este caso Puntual Por ejemplo En el caso De nosotros Que pensamos La implementación Pues como De una página web De entregar volantes De poner vallas publicitarias De poner anuncios Por televisión Y por radio Entonces ¿Cuáles serían Las entradas ahí? Porque ahí realmente Están contratando Otros servicios Por eso Y entonces ¿Qué necesitas Para que se den Las vallas publicitarias? Para que se pueda Gestionar Todo el tema Ante la prensa Y todas estas cosas Pues yo pienso Que lo primero Que necesitaría Sería la aprobación De la empresa Para implementar eso ¿Qué más? Y después contratar Pues contratar Los proveedores Más adecuados Para que hagan el trabajo Y hacerle seguimientos También Necesitas diseño Necesitas el diseño Necesitas los elementos De cotizaciones Necesitas No solamente Las cotizaciones Sino que necesitas También El público objetivo Al cual va a llegar Esa información Necesitas elementos De telemercadeo Todo eso Le entra Al proceso En este caso Pues la salida Sería que ya Los clientes Que adquiere Los clientes Que adquiere La empresa Por la implementación Del proceso De marketing ¿O qué? No, ya la salida Pues es La salida Del proceso De marketing Tiene que ser Lo que tú Me acabaste De mencionar Las vallas Los volantes Todas esas cosas Así lo hagan Unos terceros Porque los terceros Se los devuelven A ustedes Pero ustedes Los van a enviar Precisamente A los clientes Ese es el producto Ah, listo ¿Me hago entender? Sí, señor Bueno ¿Algo más? No sé Bueno Muy bien ¿Alguien más Tiene preguntas? Bueno Si nadie más Tiene preguntas Entonces Daremos Por Terminado El encuentro Recuerden Que estos Encuentros Son más De Resolver Este tipo De cosas Ya en los Videos Ustedes Encuentran Precisamente Unas explicaciones Mucho más Más Puntuales Pero aquí Es la idea Como de De hacer Un Un Acompañamiento Particular A cada Una De sus Necesidades A ver Ah, bueno Yo sí quiero Mencionarles Algo Adicional Recuerden Que Me van a Tener Que tener Paciencia Porque Como se pudieron Dar cuenta Me demore Mucho En el tema De la Realimentación Casi Dos Semanas Precisamente Porque El volumen De proyectos Es bastante Fuerte Entonces Algunos Me escribieron Y me mencionaron Me decían Hey Carlos Que pasa Con la Realimentación Que la Necesitamos Expresamente Para Poder Continuar En la Propuesta No Dependan Mucho De la Realimentación Razones Hombre Porque Yo no Puedo Sesgar Sus Ideas Lo Lo que se Les Ocurra Está Aprobado Lo Único Que Estoy Haciendo Desde El Punto De Vista De La Realimentación Es Unos Pequeños Ajustes Pero No Hago Cambios Bruscos En Las Ideas Esto Se Puede Hacer En Formulación Y Evaluación De Proyectos Lo Que Si Es Quiero Que Tengan Muy En Cuenta Que Si Ustedes Van A Llevar Estos Proyectos Como Elementos Para Trabajo De Grado Tienen Que Pensar Muy Bien Que La Idea Case O Este Acorde A Lo Que Ustedes Están Estudiando Si Yo Estoy Estudiando Por Ejemplo Ingeniería Informática Es Hombre Y Estás Diseñando Un Proyecto Con Base En Metodología Tradicional Tiene Que El Conocimiento Tiene Que Estar Enfocado Hacia La Ingeniería Informática Si Estoy Estudiando Administración De Empresas El Proyecto Tiene Que Estar Alineado Precisamente Con Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Administración De Empresas Eso No Yo No Puedo Digamos Decir Que Voy A Hacer Una Evaluación De Desempeño En Formulación Y Evaluación De Proyectos Pero Que Eso Igualmente Me Va A Ser Como Propuesta De Trabajo De Empresas No Es Experta En Temas De Gestión Del Talento Humano Hay Cositas Que Se Pueden Hacer Si Por Ahí Se Ve Todo El Tema Se Ven Algunos Temas De Evaluación De Desempeño Pero No Somos Psicólogos Ni Somos Expertos En Talento Humano Para Decir Que Eso Lo Vamos A Presentar Como Propuesta De Trabajo De Gran Es Es Haran Las Como Entonces Si No Hay Más Preguntas Chicos Entonces Me Despido Nos Vemos Más O Menos Nos Escuchamos Y Nos Vemos Más O Menos Por Ahí También En Unos 15 O 20 Días Para Hablarles Precisamente De La Entrega Final Ya Quedo Sino Atento A Sus Comentarios Ya Sea Por El Correo Interno O Por Skype En Caso Tal De Que Requieran Pues Como Un Acompañamiento Mucho Más Puntual Si Tienen Algo Más Que Decir Pues Abrimos Nuevamente Los Micrófonos Si No Pues Entonces Una Feliz Noche Para Todos Dios Me Los Bendiga Estaré Atento A Sus Necesidades Y Que Estén Muy Bien Y Dilia Y Equipo Pues Se Quedan Entonces En Muchas Gracias Profe Gracias Profe Hasta luego Profe Feliz Noche Muchas Gracias Bueno Hasta luego Bueno Eh Yoana Lidia Si Quieren Hacerme Sus Apreciaciones Puntuales Los Podemos Hacer Aquí De una Vez En El Encuentro O Si No Lo Hacemos A Través Del Skype Normal Ustedes Me Dicen No Profe Aquí Está Bien Ah Bueno Excelente Dígame Entonces Profe Buenas Noches Yo Ana Soy Chuta Profe La verdad Es que Yo Tengo Muchas Dudas Muchas Dudas Porque No sé Casi No he Entendido Sobre El Trabajo Si Entonces Como Volver A Empezar En La Retroalimentación Pues Varias Cosas Como Que Nos Quedaron Incompletas Malas Cierto Pues Todo Prácticamente Si Será Yo No Creo No Estamos Como Embolacadas Confundidas Cuánto Les Puse La Ver 3.5 Es una Nota Muy Baja Ay Pero Tampoco Niña Yo Yo Creí Que Había Sido Algo No 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 Ustedes Irán Mejorando En El Proceso Y A Lo Mejor Irán Cambiando Las Notas Pero Yo Me Asusté Yo Si Recuerdo Que Por A Algo Le Puse Un 2 Pero Yo Pensé Que No 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 Bueno Cuéntenme Pues A ver Bueno Entonces Bueno Entonces Dice Que Bueno Que Bueno La Justificación No Es Necesitaria Nos Fue Mal Como En 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 Lo De La Matriz De Con Ah No Empecemos Primero Por El Arbol Del Problema El Arbol De Los Objetivos Y La Matriz De Con Secuencias Eso Fue Lo Que Más Los Pusiste Porque Como Los Tres Van De La Mano Los Tres Nos Quedaron Pues Mal Cierto Entonces Ari Te Estabas Hablando Pues Mi Compañera Elidia Te Pregunto Y Hablaste Sobre Cuatro Pasos Cierto Cuatro Punos Usted Me Puede Repetir Eso Que Es Que No Lo Entendí Bien Bueno Mira Hay En Los Servi Cuando Uno Escoge Empresas De Servicio Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Ellos Porque Ellas No Se Comportan Igual Que Una Empresa Comercial O Una Empresa De Manopatura Cierto Y En Este Caso Nosotros Escogimos La Cooperativa Financiera Entonces Como Es Una Empresa De Servicios Financieros Cierto Si Ahí Es Donde Hay Que Tener Cuidado ¿Por Que Porque Todas Las Empresas De Servicio Están Como Las Cuatro Y Del Servicio La Intangibilidad La Inseparabilidad La Inconsistencia Y El Inventado Son Cuatro Cierto Ustedes Las Pueden Encontrar En La Red De Esa Manera Las Cuatro Y Del Servicio Cuando Se Habla De Intangibilidad Es Como Una Empresa Que Presta Un Servicio Que No Puede Tocar Como Lo Vuelve Tangible Estamos Yo por ejemplo A ustedes Les estoy Prestando El Servicio Pero Yo La Estoy Volviendo Tangible Porque Estoy Utilizando La Herramienta Del Skype Estoy Abriendo Cámaras Estoy Utilizando Un Micrófono Y A Través De Eso Ustedes De Cierta Manera Perciben Algo Que Es Intangible Tangible Me Hago Entender Si Señor Entonces Ustedes Tienen Que Verificar Precisamente En La Cooperativa Cuando Lancen El Servicio De Billetera Como Eso Que Es Intangible Lo Van Volver Tangible A Través De Una Aplicación A Través De La Página Web Cierto Que El Cliente De Cierta Manera Llegue A Tener Por Lo Menos Algo De Tangibilidad Porque De Cierta Manera Se Genera Un Incertidumbre Me Hago Entender Pero Pero Pues A Eso Era Lo Que Nosotros Queríamos Llegar Pues Porque No Es Eso Nosotros Vamos A Yo Te Estoy Colocando Pues Como Un Ejemplo Según Lo Que Están Mencionando Cierto Pero Es Que Ustedes Como Cuando Yo Leí Era Banca Virtual Cierto Pues Si La Billetera Moe Que La Pueden Manejar A Través De La Página Web De Celular Aplicaciones Que La Pueden Bajar Entonces Ustedes De Acuerdo Johanna Lo Que Tú Me Estás Mencionando Cuáles Son Las Problemáticas Que Tiene En Este Momentico La Cooperativa Porque No Tiene Eso Y Eso Debe Ir En El Árbol Del Problema Ah Eso No Lo Aplicamos Salió Mal Exacto Simplemente Nos Dedicamos Fue Como A Solucion Al Problema Y No Miramos Cuál Era El Problema Exacto Entonces Si Ustedes Me Montan Eso En El Problema Y Entonces Ustedes Me Dicen A Mi Por Ejemplo Una De Las Una De Las Causas Una De Las Causas Permítanme En Un Momento Niñas Dígan La Que La Que Pues Mi Hija Es Colombiana La Que Le Aparezca No Le Ponga Con Ese Problema No La Que Le Aparezca Y Ya Listo Bien Bueno Niñas Entonces Por Ejemplo Si Ustedes Me Dicen El Problema Alto Hay Para Minimizar El Alto Volumen Del Servicio En La Sucursal Virtual Una Posible Solución Utilización De Medios Electrónicos A Traves De La Página Web Me Dice Entender O No Ahora Ya Más Claro O No Ya Estamos Con Luz Para Poder Seguir Entonces Como Vamos A Organizar Todo Eso Nos Sube Un Poquito La Nota O No Eso Lo Mirar Eso Lo Mirar Al Final Del Proyecto Si Yo Lo Veo Bien Sabroso Si Veo Que Ustedes Atendieron Las Recomendaciones A Lo Me Yo Organizo La Nota Al Fin Estamos Si Profe Bueno Eso Con Respecto A La Intanquibilidad El Otro Es El Tema De La Inseparabilidad Que Yo Les Decía Hombre Los Servicios No Se Prestan Solos Necesitan De Máquinas O Necesitan Gente Entonces Ustedes Tienen Gente En La Sucursal Si O No Pero Como Tienen Gente Y Ustedes Realmente Lo Que Están Es Buscando Precisamente Masificar Los Servicios Tecnológicos De La Cooperativa Entonces Tienen Que Pensar En Las Máquinas Es Como Cuando Uno Llega Y Dice Venga Yo Voy A Lavar El Carro Pero Yo No Quiero Que Me Lo Me 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 Están Entender Entonces En El Caso De Ustedes Que Elementos De Máquinas Necesitan Para Que Ese Servicio Funcione Pues En Este Caso Puede Ser Un PSE O Puede Ser Un Cajero Electrónico En El Cajero Electrónico También Pueden Aplicar La Billatera Virtual Como Lo Colombia Si o No Pero Ustedes Tienen Que Hablar En El Árbol Del Problema De Cuál Es La Causa O El Efecto Para Que Los Lleve Al Árbol De Objetivos Y En El Árbol De Objetivos Salga La Solucion En Funcion De Ese Tema De Máquina ¿Me Hago Entender? Vea Me Dicho A Ver Que Se Me Ocurre Aquí A Lo Mejor De La Misma Causa Que Salió Ahora El Alto Volumen De 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 Clientes En La Sucursal Si o No Y Que Habíamos Dicho Incentivar 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 Más Si Yo Digo Alto Volumen Minimizar El Volumen De Las Personas En La Sucursal Es Otra Posible Solución Que Puede Salir Ahí Es Bueno La Implementación De Cajeros Electrónicos Donde Los Lleve A Transacciones Virtuales Por Decir Al Me Hago Entender Aquí Que se me Ocurren Ideas Cierto Pero es que Ustedes Son Las Que Tienen Claro El Movimiento Allá Estamos Listo Lo Otro Es El Tema De La Ya Hablamos De Inseparabilidad Ya Hablamos De Intangibilidad Lo Otro Es El Tema De La Inconsistencia Entonces Tienen Que Pensar Que Los Que Vayan A Utilizar La Banca Virtual Si Realmente Sean Capaces De Utilizar Precisamente Esos Elementos Electrónicos Porque Que Pasa En Los Municipios Últimamente Se Están Presentando Estadísticas De Que Hay Personas Más Adultas Que Jóvenes Y Los Adultos No Le Apuntan Muchos Elementos Electrónicos Porque Se Envolaron Porque No Tienen La Cultura Porque No Han Sido Entrenados Entonces Una Cosa Es Que La Gente Jóven Sepa Manejar Los Elementos Electrónicos Y otra Cosa Muy Diferentes Que Los Adultos No Los Sepan Hacer Entonces Ahí Hay Una Inconsistencia Que Hacer Ahí Hay Un Problema Que Es La Cultura Esa Cultura Debe Estar En El Árbol Del Problema Que En El Árbol De Objetivo Se Lleve A Entrenar Como Elemento Positivo Incentivar La Cultura De Los Elementos Electrónicas De La Banca Virtual Entonces ¿Cuál es la Solución A eso? Pues Precisamente Capacitaciones A los Clientes En el Manejo De Herramientas Electrónicas Para La Banca Virtual ¿Si me Estoy Haciendo Entender? Si Si Profe Eso Es Inconsistencia Y me Falta El Último Que Es El Inventario El Inventario Es Tener Los Suficientes Recursos Para Atender Una Alta Demanda Y Una Baja Demanda Es Como Lo Que Les Decía Ahora En El Banco Cuando Hay Mucha Demanda Contratan Para 4, 5, 6 Cajeros Para Sacar A Todo El Mundo De De Las De Las De Filas Que Se Hicieron Dos O Tres Cajeros Para Atender De Pronto A 10 O A 15 Personas Que Llegan A La Hora De Al Al Hacer Sus Transacciones Si o No Ustedes Tienen Que Pensar Precisamente Es En El Volumen De Fluco De Información Que Va A Tener Esa Banca Virtual Es Como Cuando Por Ejemplo Supongamos Estamos En Elecciones Presidenciales Y Están Haciendo El Voto Electrónico Cuántas Personas Hay Habilitadas En Colombia Para Hacer El Voto Electrónico Póngale 10 15 Millones Un Domingo 10 15 Millones De Personas Votando Electrónicamente A lo Mejor Se Puede Colapsar El Sistema Porque Hay Un Alto Flujo De Información Si Me Hago Entender Entonces A eso Hace Referencia El Inventario Cuando Hay Alto Flujo De Información Ustedes Como Van A Garantizar Que El Sistema No Se Bloque Porque Hasta Bancolombia Le Pasa Hasta BVVA Le Pasa Inclusive A uno Le Lleguen Mensajes Diciendo En el Momento El Sistema No Está Habilitado Por Favor Intente Más Tarde Eso Es Porque Pasó Algo En El Sistema Financiero Si me Hago Entender Entonces Ustedes Allá En El Problema Tienen Que Colocar Algo Relacionado Precisamente Con Ese Alto Volumen Que En El En El En El El Arbol Objetivo Se Convierta En Minimizar El Alto Volumen De Información ¿Cuál Es La Solución Para Eso Tener Unos Bancos O Contratar Con Unos Terceros Unos Buenos Equipos Con Almacenamiento Para Que No Se Vaya A Bloquear El Sistema Si Me Hago Entender Si Profe Eso Es Ya Les Quedo Mejor Si Si Ya Aclaramos Muchas Dudas Profe Y Te Con Con Eso Eso Hay Hacerlo En Inglés O Como Se Lo Pasamos En Inglés Hay Que Hacer Un Resumen De La Segunda Parte Si Señor Un Resumen De Una Sola Hojita Y En Inglés Se La Montamos En Inglés Hay Que Hacer Un Mapa Mental Cierto Si Usted Primero Hace El Mapita Mental En Inglés Y Después Hace El Resumen Debajo Del Mapa Mental Especificándome Que Significa Ese Mapa Mental Listo Algo Más No Profe Eso era todo Muchas Gracias Muchísimas Gracias Agradecemos Tiempo Vamos A mejorar Este Trabajo Yo Sé Que Vas El Mejor Profe Bueno Vamos a poner Toda Hágale Pues Muchas Gracias Bueno Ahí les queda De todas maneras La grabación Yo la subo Mañana Por si De pronto Quieren Consultar Esta Última Para Listo